El Ayuntamiento de Alicante ha decidido que el 24 de junio sea festivo local completamente, no recuperable como pide la Generalitat. Miles de fogueres y barranquers alicantinos están muy contentos con esta decisión, que les permitirá disfrutar al máximo del día y la noche de la crema de la fiesta grande de Alicante. Sí, sobre todo para la gente joven que va a las hogueras y todo eso. Sí, lo veo bien, muy bien que haya probado que sea fiesta local. Vamos, mejor me parece que sea fiesta sin recuperación, ¿entiendes? Porque entonces no te alegras nada. Sí, no, el tema está que ahora quien manda, manda y es alicantino y bueno, y todo lo que sea por Alicante pues lo hará y lo que necesita Alicante lo hará, cosa que hasta ahora pues no respetaban. El Gobierno de la Generalitat Valenciana había designado el 24 de junio, Día de la Crema de las Hogueras de Alicante, como festivo recuperable, pero el equipo de Gobierno de la ciudad lo ha enmendado. La Generalitat no puede encajar en 2024 el festivo autonómico por no tener días de intercambio. Por ejemplo, el 19 de marzo, Crema de las Fallas de Valencia, es festivo porque el Gobierno autonómico tiene la opción de cambiarlo por el 25 de julio, festividad de Santiago. La Federación y el Ayuntamiento han ido de la mano ante la decisión de la Generalitat Valenciana de que el Día de San Juan fuera día festivo recuperable, es decir, que haya que devolver las horas no trabajadas a la empresa. Mientras que desde la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, aseguran que al ser festivo local el 24 de junio, se perderán muchos visitantes de otras poblaciones de la provincia y del resto de la comunidad. Más información www.alicante.com